¿Qué pasa si se protruye un asa intestinal? Si se protruye un asa intestinal, el tejido sufre porque no le puede llegar sangre suficiente y entonces puede necrotizarse y morir. Y entonces, lejos de tener que reparar una hernia, se tiene que cortar un pedazo de intestino, reparar el intestino y posteriormente la hernia. ¡Gracias!